Por sus entregas al sector de la administración pública fueron reconocidos de manos de la CTC en Las Tunas trabajadores de varias entidades en el Balcón del Oriente Cubano con las medallas de 5, 10 y 15 años de trabajo con resultados atendiendo a la población. Un momento de ovación fue la entrega de la distinción Enrique Jardávalos por más de 20 años de labor a Argelio Corría Díaz y a Alcimar Peña Vidal. El compromiso de los trabajadores de este sector no se hizo esperar. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública comenzó a escribirse desde el primer inicio de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959. Destacada fue la participación de los trabajadores públicos en las milicias nacionales revolucionarias, en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en los Comités de Defensa de la Revolución, en la Federación de Mujeres Cubanas y en la fila de los alfabetizadores de Patria o Muerte. Así fue transcurriendo la vida de los trabajadores públicos hasta el 23 de noviembre de 1961, en que fue posible la constitución de la organización que hoy nos congrega, la cual arriba a su 62 aniversario. En la provincia contamos con 420 organizaciones de base que agrupan 10.178 afiliados, 15 colectivos con la categoría de distinguido nacional, creciendo con respecto a años anteriores, al igual que en los espacios de reconocimiento y estimulación en el orden individual y colectivo. Nuestro sindicato se gana protagonismo durante el desarrollo de las principales jornadas ideológicas por las iniciativas, unidad y respaldo de los trabajadores. Los trabajadores de la Administración Pública en Las Tunas tienen el compromiso de seguir prestando un buen servicio a la población tunera. Orlando Cruz, LTV Noticias.